Hola a todos de nuevo desde el canal de Blockchain for Humanity. Esta entrevista es para todos los que algún día se preguntaron en qué consiste ser un Bitcoin Core Developer o Contributor, como se llame, porque yo mismo me pregunto eso, así que hemos invitado a Hernán, que es uno de ellos, para que nos explique todo sobre este interesante trabajo. Hernán, bienvenido al canal, ¿cómo estás? No, por favor, muchas gracias por invitarme y un gusto aquí poder contestar las preguntas y todas las dudas que haya al respecto. Bueno, primero cuéntame cómo conociste tú a Bitcoin y cómo entraste en este mundo. Sí, Bitcoin, me enteré de su existencia por primera vez en el año 2011, con un artículo de Slashdot, que es un agregador de noticias que en ese momento estaba muy de moda, hoy sigue existiendo. Pero bueno, me enteré de su existencia en ese momento y bueno, nada, lo ignoré por dos años hasta que lo tuve que, hasta que lo necesité, digamos, y como usuario tenía una necesidad de mover dinero internacionalmente, en una época en que en mi país había como muchas restricciones a los movimientos de divisas, entonces me acordé de eso y probé cómo se usaba y ese tipo de cosas. Tuve como mi primera incursión en 2013 como usuario, digamos. ¿Y qué hacías antes? O sea, ¿a qué te dedicabas? Bueno, eso fue solo como usuario, ¿no? Dedicarme a esto, que me dedico en el último par de años, siempre profesionalmente, yo soy ingeniero en informática o ingeniero en sistemas, como le dicen en algunos países, y siempre trabajé profesionalmente en el desarrollo de software y en seguridad informática. Siempre me gustaron ambas áreas y siempre me negué a especializarme en una u otra y estaba dos o tres años en algo, dos o tres años en otra cosa y demás. Y bueno, también fui y soy, porque ahora con muy poca dedicación, pero sigo siendo docente universitario. Entonces, tanto profesionalmente como académicamente, trabajaba en las áreas de desarrollo y de seguridad informática. Y bueno, nada, antes de empezar a contribuir con Bitcoin, trabajaba o como programador al inicio de mi carrera, bueno, en puestos más jerárquicos, pero siempre en el desarrollo de software, o también en lo que hace a la seguridad informática. Bueno, ¿y qué te motivó para ser ahora el core contributor de Bitcoin? Bien, nada, siempre fui bitcoiner desde aquella primera vez que, así como te dije que por ahí me enteré de su existencia en 2011 y tardé dos años en usarlo, cuando lo usé tampoco lo entendía muy bien a Bitcoin, como que no lo diferenciaba de PayPal o de cualquier pago bancario, para mí era dinero electrónico sin entender muchos detalles. Y dos años después, charlando con un amigo que me explicó bien algunas cosas, me sorprendió, me empezó a apasionar y demás. Entonces, bueno, desde 2015, digamos, que lo entendí y empecé a profundizar en conocimiento técnico, pero siempre con, no sé, con la idea de alguien curioso, apasionado por las cuestiones técnicas y demás, pero seguía siendo usuario, digamos, no, 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 siempre trabajaba en otras cuestiones que iban eventualmente cambiando. Y finalmente, hace un par de años, como que tuve la inquietud y ante la posibilidad de hacer un cambio laboral en mi carrera, digamos, o en el empleo que tenía en ese momento, surgió esta posibilidad, había profundizado también técnicamente, siempre Bitcoin es muy técnico, pero siempre se puede profundizar más, ¿no?, en algunas cosas. Entonces, tenía como un interés que vaya como más a fondo en cuestiones técnicas que por ahí como usuario ingeniero dominaba a fondo, pero siempre se puede ir más a fondo. Hice algunos cursos de profundización y demás, y luego sin la intención de trabajar de eso ni nada, simplemente como curioso. Y bueno, surgió la posibilidad, cuando tuve inquietud de cambiar de trabajo, medio como que sin buscarlo mucho, llegó a mí, a partir de llegados y demás, la posibilidad de, che, Hernán, ¿por qué no te dedicas a esto? ¿Sabes bastante? ¿Por qué no juntás tu pasión y tu trabajo? Y bueno, era una cosa bastante obvia, pero que me llevó algunos años caer en eso. Y bueno, así que sí, estoy muy contento con lo que estoy haciendo, pero más o menos así fue el camino. ¿Y cómo es el día a día? ¿Qué es lo que hace un developer de Bitcoin? Bien. El mundo de Bitcoin es muy amplio. Te voy a explicar en dos palabras cómo se divide y después qué es lo que yo hago. Bitcoin así, en mayúscula, y Bitcoin a secas, es como todo el sistema. Un montón de aplicaciones, las wallets, los nodos, que son una parte importante de lo que hacen funcionar la red de Bitcoin, son los nodos. Hay varios nodos, puntualmente, y varias implementaciones de nodos. Esto hace que Bitcoin sea descentralizado y demás. Pero bueno, la implementación más popular de los nodos es una que se llama Bitcoin Core, que es el nodo original de Bitcoin, la más popular hoy en día. Es ampliamente aceptada, la más usada. No tengo números frescos, pero está cerca, arriba del 80% seguro. Y es el software original el que hizo Satoshi, el que empezó a programar Satoshi, después que siguieron otros. Y bueno, pasaron muchos años. Y entonces, ese software, que como te decía, no es el único, pero es el más elegido, es el que hace de andar la red de Bitcoin y demás. Es un software, por supuesto, los nodos son una parte fundamental de Bitcoin, aunque haya otro software como las billeteras. Y los nodos son una parte fundamental, sin ellos Bitcoin no existiría. Y bueno, dentro de eso, el nodo más popular es este. Y el trabajo que yo hago es colaborar o contribuir con hacer nuevas funcionalidades a ese software, el software de nodo, para que se corrijan errores, para que Bitcoin corrija errores que podría tener, para agregar nueva funcionalidad, para hacer que cosas sean cosas más fáciles. Bueno, en fin, un montón de cosas que siempre hay que hacer y que se hacen periódicamente. Hay grandes cambios a Bitcoin, que por ahí alguno escuchó nombrar, que cada tres o cuatro años hay una cosa que se llama soft fork, o está también algo que conceptualmente se llama hard fork y demás. Todo ese tipo de cosas afectan a todo el ecosistema de Bitcoin, en todas las aplicaciones y a los que se llaman reglas de consenso. Y esos cambios son como delicados y llevan mucho tiempo de ponerse de acuerdo entre todos los usuarios y participantes de la red de Bitcoin. Por eso se hacen muy de vez en cuando. Pero hay un montón de cosas que no cambian esas reglas, no alteran esas reglas de consenso, de cómo funciona Bitcoin profundamente, y que esas no necesitamos ponernos de acuerdo. Simplemente funcionalidad. No sé, hacer que el nodo funcione más rápido, que se descargue más rápido la blockchain y demás. No, no tiene un impacto en terceros. Es algo que yo tengo en mi computadora o ordenador y no afecta a los demás. Y siempre se puede mejorar, corregir errores, agregar funcionalidad, hacerlo menos exigente para que se pueda ejecutar en equipos de menor potencia y en economías donde no se tiene tanto acceso al dinero, etc. Todo ese tipo de cosas se hacen a diario en Bitcoin. Y bueno, en eso algunos tratamos de contribuir y hacer estos aportes. ¿Y eso cómo lo discuten en algún chat que hay entre todos y se ponen de acuerdo o dicen qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo es? Sí, bueno, los aportes que yo hago son totalmente como opcionales. Bitcoin no tiene una estructura jerárquica como si fuera una empresa. Yo no tengo un jefe o no hay una estructura jerárquica que dé órdenes o imparta instrucciones y demás. Por eso también el rol de contributor o hablar de contribuciones o colaboraciones porque es totalmente libre y uno hace los aportes que quiera y, por supuesto, tiene que convencer a los demás. Y en el caso de Bitcoin, como es muy importante, hay que convencer a mucha gente, hay que convencer a otros programadores que revisan los aportes que uno hace, que son apenas propuestas. Uno hace propuestas y algunas gustan y terminan en Bitcoin Core, otras no gustan y lo terminan y demás. Y otra parte importante del trabajo que se hace y que en Bitcoin Core es más importante todavía que los aportes propios es revisar el trabajo de otros. ¿Por qué? Porque hay muchas propuestas de cosas para incorporar a Bitcoin o para cambiar que están como pendientes. Y entonces se necesita que 5, 6, 7 programadores revisen eso en busca de errores y cuando tienen visto bueno de varios de que no hay errores y que además es una funcionalidad que deseamos para Bitcoin, ¿no? Porque hay propuestas que no tienen errores, pero es un tema así como muy democrático. Decimos, mira, esta propuesta, no queremos que Bitcoin incorpore esto. Entonces, todo ese proceso necesita canales de comunicación, como vos bien decís. Y sí, hay varios canales de comunicación. El canal así más oficial es GitHub. GitHub es como el sitio web que almacena proyectos de código abierto, de open source, y tiene en cada propuesta de incorporación o de cambio hay como una especie de foro donde se discute todo, ¿sí? También hay canales un poco más informales, donde hay reuniones, canales de chat del viejo sistema IRC, desde los primeros días de Internet que se sigue usando. Hay reuniones semanales por ahí, pero es como el lugar más oficial es la discusión que ocurre ahí en GitHub, donde además los que hacemos revisiones del código de otros, tenemos acceso a ese código, podemos descargarlo, probarlo en nuestras computadoras, etc. ¿Y cuáles son los, yo qué sé, grandes temas de discusión en este chat? ¿O qué se puede venir al código de Bitcoin? En lo que hace a esto que te decía de Bitcoin Corp, como que no hay, te voy a contar algo para no dejarte sin responder, pero son como cosas más del día a día, ¿no? Se hacen 4, 5, 10 cambios por día en Bitcoin y demás, y cada 6 meses se libera una nueva versión al público. Esos cambios, en general, son menores, porque un cambio de estos grandes, que cambia la regla de concepto que te mencionaban, que si bien también se incorporan en Bitcoin, como te digo, llevan años de discusión, y eso se hace por listas de correos. Usualmente hay listas de correos donde no solo los programadores participan, sino participan los mineros, los usuarios, los exchanges, y todos estamos opinando sobre qué queremos que el futuro de Bitcoin sea. Entonces, dejando a lado ese tipo de grandes cosas, que también podemos hablar que puede llegar a venir en esos grandes cambios. En el caso de Bitcoin Corp, como no, los cambios diarios son menores, mejoras de performance y ese tipo de cosas, pero bueno, cada tanto se incorpora cierta funcionalidad. Dos cosas que se me ocurren ahora, por ejemplo, el año pasado se agregó en redes de prueba una funcionalidad para que los nodos puedan descargar la blockchain de manera más rápida, con una especie de truco, digamos, donde uno puede conseguir un backup de la blockchain, que nos puede pasar un amigo y demás, y lo que hace el nodo es procesarla rápidamente y realizando un montón de chequeos para que no seamos engañados. Es muy importante en Bitcoin no confiar en nadie, y entonces, bueno, esa funcionalidad apareció el año pasado en redes de prueba, y está apareciendo ahora ya en la red principal de Bitcoin, donde por ahí, no sé, un usuario en un país que tiene ancho de banda o lento o costoso o ambas cosas, por ahí tardaría 5, 6, 10 días en descargar la blockchain completa de Bitcoin, y acá en 2 o 3 horas podría tener la blockchain completa y validada con este backup que nos podría pasar a alguien, pero que nuestro nodo se encarga de verificar que no haya estafas o daños, que no nos den una blockchain falsa. Entonces, esa es una funcionalidad. Y hay otra que se me ocurre que está por venir, que me parece muy interesante, que se llaman pagos silenciosos o silent payments. Eso ya existe en otras billeteras, porque no es un invento de Bitcoin Core, sino que es un estándar de estos que afectan a Bitcoin con mayúscula, y es un estándar que ya tiene un tiempito, y algunas billeteras ya incorporaron, pero a Bitcoin Core, que es el nodo y que también provee funcionalidad de billetera, le faltaba eso. Entonces ahora se está incorporando eso, y es bastante interesante. Permite hacer pagos anónimos. Por ejemplo, si una entidad que requiere recibir donaciones, puede hacer de manera pública una dirección en una página web, en su perfil de Twitter o en donde sea, pero si alguien, algún opresor o algo está vigilando, podría, como esa dirección es pública, podría supervisar cuánto dinero recibió, también podría rastrear a quién le mandó dinero a esa persona y demás, Bitcoin es semi-rastreable, no tanto, pero tampoco es tan privado, entonces hay como un riesgo en que las direcciones para recibir donaciones, por ejemplo, que es un caso de uso que no es el único, pero es el más claro para esto, alguien podría ver cuándo y cuántas veces se recibió dinero. Lo de los pagos silenciosos es una forma de poner de manera pública un nuevo tipo de dirección, que es distinto a lo que conocemos, pero ese nuevo tipo de dirección nunca aparecería en la blockchain como recibiendo dinero. Esto es un esquema donde tanto el que envía dinero como el recibe logran saber la dirección de destino donde va a ir, que son distintas y que son anónimas, y nadie más podría saberlo, nadie más que ellos, nadie más que el que envía, y el que recibe tiene un mecanismo para encontrar su dinero. Entonces da un animato total a esto, que es algo que le faltaba a Bitcoin y que en mi opinión es bastante bueno. Excelente. ¿Y qué opinas sobre la osificación de Bitcoin? Primero explícame qué es la osificación de Bitcoin y luego qué opinas sobre ello, porque hay muchos que reclaman eso. Bueno, hay muchos que dicen que osificación es transformarse en hueso, entonces básicamente cuando algo se vuelve viejo y se estanca, se va como calcificando y demás, y en lo que hace al software se refiere a que un software se quede en el tiempo y no se actualice tecnológicamente y se quede viejo y demás. Entonces eso es algo que muchas veces se dice en algunos, algunos detractores de Bitcoin lo dicen, o algunos sinceros detractores, hasta bitcoines inclusive, opinan que eso ocurre o que puede ocurrir en mayor o menor medida. Con respecto a eso, la opinión que tengo es que, bueno, es difícil, pero en Bitcoin se valora que Bitcoin no se rompa. Bitcoin no es como otros proyectos de open source y ni siquiera como otros proyectos cripto que sacan versiones cada dos semanas y esas versiones son incompatibles y demás. En Bitcoin se valora mucho que nada, queremos que sea el dinero del mundo y entonces un gran bug o un gran error, sobre todo alguno que puede hacer que alguien pierda fondos, sería terrible o catastrófico, tal vez terminal para Bitcoin. Entonces se valoran como cultura, tanto de los desarrolladores como de los usuarios, que los cambios se hagan de a poco y que no rompamos nada. Eso por un lado. Por otro lado, hay cuestiones, hay riesgos que por ahí no son tecnológicos y que son riesgos por ahí económicos, y que por ahí entra la teoría de juegos y demás. Hay gente que dice, mirá, sin romper Bitcoin le podemos agregar cosas, ¿por qué no ponemos smart contracts al Ethereum? ¿Por qué no hacemos esto? ¿Por qué no hacemos lo otro y demás? Son cosas que siempre se discuten, o NFTs o lo que sea, y hay gente que dice, bueno, mirá, si agregamos cosas sin cambiar las otras, por ahí ese riesgo de romper algo no existe tanto, pero por ahí eso haría que los incentivos se alineen de otra manera, en particular los incentivos de los mineros, que tienen que quedar muy claros, o sea, deberían estar siempre alineados para defender que Bitcoin sea dinero. Con esto no estoy diciendo que debe ser solo dinero, hay gente que cree que sí, y hay gente que cree que tiene que ser dinero y algo más, pero digamos, incorporar esas cosas adicionales, podría desalinear los incentivos de los mineros, que en definitiva son los que escriben la blockchain, para que no se le preste tanta atención a eso, y eso sería peligroso, porque eso podría terminar con Bitcoin como forma de dinero, porque se transformó en otra cosa. Entonces, dentro de eso, se desea que los cambios se mediten mucho, que se vayan de a poco, se hace un pequeño cambio y vemos cómo evolucionan, y así. ¿Cuál es mi opinión? Mi opinión es que, nada, yo no quiero que Bitcoin se rompa, pero lo que también digo, es que a muchos que critican la osificación desde afuera, es que muchos no saben todo el desarrollo que tiene Bitcoin. Muchos creen que como hay estas grandes actualizaciones, que se discuten mucho, y que salen en las noticias, y que como que se dan cada tres o cuatro años, muchos creen que eso es lo único que cambia en Bitcoin. Mientras tanto, los que estamos del otro lado, tratando de proponer cambios, o realizando cambios que hacen otros, sabemos que a diario hay decenas de cambios que ocurren en Bitcoin, y que para el usuario final se manifiestan dos veces por año, que más o menos cada seis meses sale una nueva versión. Pero esas nuevas versiones, que salen cada seis meses, tienen cientos de cambios. Entonces, que no sea un cambio así gigantesco, como pueden ser los softworks que se ocurren cada ciertos años, no quiere decir que Bitcoin esté osificado, o que esté viejo, o que no tenga desarrolladores, o que no esté activo. Sino que muy por el contrario. Entonces, mi opinión es que Bitcoin no está osificado, porque conozco desde cerca la profundidad de las cosas que se hacen, y con respecto a, bueno, a pisar el acelerador, e ir más rápido con cosas más grandes, yo soy partidario de que vayamos haciéndolo de a poco, que hasta ahora estuvo todo más o menos bien, y que si Bitcoin se rompe una sola vez, no se arregla más, porque es una cuestión de, Bitcoin en el fondo es una idea, ¿no? Y si transformamos mucho esa idea, es difícil volver. O sea, ¿tú eres partidario de los ordinales, por ejemplo? A mí no me gusta, pero personalmente no sería usuario nunca de eso, y me encantaría que esas cosas estuvieran en otras, en otras tecnologías, en sidechains, o en otras blockchains, ese tipo de cosas. Pero, 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 como Bitcoiner, por más que no me guste, voy a defender a muerte, el derecho, de que nadie le prohíba, a un usuario usar eso. Digamos, porque, por ahí, el valor principal, que tiene Bitcoin, es la censura, y que, es difícil que, yo quiero que sea imposible, que alguien decida, no, vos, no podés hacer esto, no podés hacer lo otro. En el fondo, hay cuestiones tecnológicas, que te permiten hacer ciertas cosas, y otras no. La tecnología, por alguna manera, hoy, hizo que esto aparezca, los usuarios, de alguna manera, tienen interés, algunos usuarios tienen interés en eso, y bueno, yo valoro, que no, que nadie, que nadie prohíba esas cosas. Sí, pienso que a futuro, nos tenemos que preguntar, bueno, queremos incentivar eso, a futuro, o no, pero, me parece que, la libertad de que cada uno use, la blockchain de Bitcoin, me parece que es un valor superior, a mis gustos personales. Y hablando de los sidechains, ¿cuál es tu opinión sobre los sidechains de Bitcoin? ¿Como Rootstock o Liquid? Sí, no, bueno, personalmente, y en línea con lo que te comentaba, a mí me parece, me parece genial que existan, y todo ese tipo de cosas, me, me gusta que existan ahí, o sea, bienvenido, todo lo que sea, ordinals, NFTs, o todo lo que sea, o sea, lo que serían, smart contracts, este, expresivos, y demás, bienvenidos para mí, están mejor en una sidechain que en la blockchain de Bitcoin, este, así que sí, sí, es algo que, que me parece muy, muy válido. ¿Y cómo te imaginas la escabilidad? O sea, el Lightning Network, por ejemplo, puede traer la escabilidad que buscamos. Sí, muchas veces, Bitcoin es una tecnología que evoluciona, más, más, más allá de que algunas piensen que está cosificada, pero, y Lightning evoluciona más rápido, sí, en Lightning hay como cambios más rápidos, hay como otra cultura y demás, este, y, y bueno, por ahí la versión actual de Lightning, tiene algunos defectos que haría difícil o imposible, tal vez que Bitcoin sea usado como, como medio de pago habitual, en un escenario mundial de hiperbitconización, ¿no? Donde sea la única forma de dinero del mundo, única entre comillas, porque hay cuestiones económicas que nunca harían que sea la única, pero, digamos, la preferida, o la más importante a nivel mundial, la versión actual de Lightning Network, con la tecnología por debajo, que es la de Bitcoin, no alcanzaría para eso, ¿sí? O sea, Bitcoin, quienes ya tengan un canal de pago creado en Lightning, podrían, la escala alcanza para, para esos pagos, pero, no habría escala para que todo el planeta abra canales de pago, ¿no? Eso tardaría décadas, ¿no? Entonces, pero esa es la versión actual de Lightning Network, la versión actual de Bitcoin, que está por debajo de Lightning Network y demás, y eso no implica que no pueda cambiar, o que no pueda evolucionar, ya hay ideas de Layer 3 para hacer que eso sea más rápido y demás, y bueno, y también podría haber cambios en el futuro sobre Bitcoin y Lightning que hagan que esa restricción de hoy en día no exista, así que no hay nada inherente en Bitcoin que lo haga inescalable, porque bueno, porque las cosas puedan cambiar, se pueden cambiar. Sí, desde mi ignorancia te quiero preguntar una cosa, los developers de Bitcoin y los developers de Lightning Network, ¿son los mismos o cada uno tiene que ser especializado en una cosa como esta? Sí, en general todos nos especializamos porque es una cuestión de capacidad de concentración, y porque la especialización es buena, ¿no? En general, en cualquier industria la especialización trae buenos resultados, y en general puede haber alguno que colabore con ambas cosas, o puede haber otros que se especialicen, como es en la mayoría de los casos, pero técnicamente son muy distintos, técnicamente son muy distintos. En Lightning también, sí, son distintos. O sea, ¿no podrías ir tú revisando las propuestas de los developers de Lightning Network y al revés? No, eso es por un tema de falta de especialización mía en Lightning, muchos developers que estuvieron contribuyendo durante años con Bitcoin Core, un día como se aburrieron, dijeron, bueno, voy a trabajar en Lightning. Y bueno, esos developers que hicieron contribuciones monstruosas a Bitcoin, comparado con los granitos de arena que puedo hacer yo en tan poco tiempo, y sin tener el conocimiento y la experiencia de ellos, nada, si hoy en día están trabajando en Lightning y quieren hacer alguna contribución a Bitcoin o revisar algo, lo conocen de memoria y pueden hacerlo con facilidad, pero en general enfocan su trabajo en lo que quieren, ¿sí? Y sí, pero son cosas distintas, trabajan muy distintos porque es otro protocolo, otras cosas, otro software, funciona de otra manera, y un montón de cosas que sí, es como otra cosa. Sí, entiendo, entiendo, o sea, es diferente. ¿Qué le recomendarías a algún programador que quiere ser un core developer? O core contributor. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre contributor y developer? No, no, en principio no hay, no hay diferencia, por ahí contributor es una palabra más, este, apropiada, porque en el fondo uno hace contribuciones, al no haber una empresa que te contrate, que no tengas un jefe, no tengas horario y demás, uno simplemente propone cosas, que otros programadores que son pares, que no son jefes, revisan en busca de errores, y también votan diciendo quiero esto y quiero no, entonces, y después con un proceso así, de muy, muy democrático y muy de consenso, eso puede terminar en la parte, puede integrar, terminar integrada al software de Bitcoin. Entonces, somos, somos developers, por supuesto, pero me parece por ahí más apropiado el término contributor, porque uno en el fondo hace contribuciones, a veces uno trabaja y no, no, no gusta lo que hizo, y uno trabajó semanas o meses en algo y nunca termina en Bitcoin, y bueno, o a veces uno también contribuye, no desarrollando software, sino revisando software que hizo otro, entonces por ahí es como más apropiado, ¿no? ¿Y qué le recomendarías a cualquiera que quiere ser parte, quiere ser un contributor? Sí, una cosa que no te mencioné, pero que es importante con respecto a esto, ya dije dos veces que no hay una empresa, no hay un jefe y demás, entonces, estas contribuciones son como voluntarias, pero hay empresas de la industria que ofrecen grants, ¿no? para que se pueda profesionalizar, que no sea algo que uno hace, entonces hay terceros, que donan dinero a los programadores, como para que podamos desarrollar esta manera, estas tareas de manera full time, ¿no? Entonces, y ahora sí, yendo con tu pregunta, lo que yo recomiendo a alguien es que lea libros técnicos, por ejemplo, Mastering Bitcoin es la forma de empezar, y después hay un par de instituciones que tienen como trabajo formar en áreas técnicas a programadores, o futuros programadores de Bitcoin, una muy tradicional, pero de habla inglesa, para los que hablan inglés y demás, es Chaincode, y después hay un proyecto reciente que funciona en español y demás, que se llama Bitcoin for Open Source, sí, hay otro proyecto de la librería Satoshi, que son proyectos complementarios y demás, que tienen como objetivo esto, difundir cuestiones técnicas de Bitcoin y formar por ahí futuros programadores. En esos ambos espacios se puede profundizar de manera técnica, y después de eso, lo que yo aconsejo es empezar a realizar contribuciones de manera voluntaria y ad honorem, porque ir manteniendo como su trabajo actual, porque al principio es difícil que una persona diga, bueno, dejo todo para no tener una fuente de ingreso. Entonces, por ahí en tiempo libre, unas horas por semana, algún fin de semana y demás, empezar a meterse a ver cómo funciona esto, qué contribuciones se puede hacer. Mi segundo consejo con respecto a eso es, siempre se empieza haciendo lo que se llaman code reviews, que es revisar las propuestas de otro, estar varios meses revisando código de otro, y probándolo, y haciendo aportes a la discusión, y bueno, y finalmente, después cuando uno se sienta cómodo, puede empezar a hacer aportes propios. Y bueno, después de un tiempo que uno está haciendo eso, y cuando yo tenga un track record que pueda mostrar y demás, ahí podría empezar a pensar en postularse para algún grant, y bueno, dedicarse full time a eso, si es que lo desea. ¿Cuánto tiempo puede tardar un programa, o cualquier programador, se puede proponer eso, y puede convertirse en un core contributor? ¿Cuánto tiempo le puede costar? En principio cualquiera, la respuesta es que sí, que cualquiera puede hacerlo, porque en Bitcoin no se censura a nadie, y todo es meritorio, las contribuciones que uno hace, si valen la pena, van a ser aceptadas, si no valen la pena, la pena no. Pero bueno, con respecto al tiempo de formación, depende bastante de cómo uno arranque, y también depende de las tecnologías que uno domine, Bitcoin está desarrollado en un lenguaje que se llama C++, también tiene algunas cositas en otro lenguaje que se llama Python, y bueno, no todos dominan esos lenguajes, o se sienten en común con eso, pero supongamos que una persona que es programador, y que tiene experiencia con C++ y demás, quiere empezar a hacer algunas contribuciones con Bitcoin, bueno, va a tener un par de meses de inmersión técnica, de lectura, de capacitaciones, de pruebas y demás, en alguna de estas dos instituciones que mencioné, por ejemplo, y después de un par de meses, como mínimo, y bueno, después de eso, o desde el primer día, porque uno siempre puede hacer revisiones de código, pero bueno, más o menos en paralelo, lleva como ese tiempito para el que tenga una base sólida tecnológica. Un par de meses, bueno, unos meses que necesitas dedicar a este trabajo. Bueno, última pregunta que tengo para ti, que la hago a todos, ¿qué significa Bitcoin personalmente para ti? Libertad es una buena palabra, ¿no? Libertad de ahorrar en una moneda que no se devalúa, por lo menos por el capricho de alguna persona o entidad, libertad de transferir dinero a quien querramos sin que nadie pueda prohibirlo. Creo que la palabra libertad resume muy bien lo que es Bitcoin. Excelente. Bueno, muchísimas gracias Hernán por esta entrevista, espero que hemos alumbrado un poco este incierto qué es lo que hacen los developers o los contributors de Bitcoin y te felicito por este trabajo porque Bitcoin necesita, es algo que queremos que exista para siempre y que sea cada vez más gente que se una y espero verte pronto en algún lugar. Bueno, cómo no, con gusto, un gusto para mí participar y bueno, quedo abierto a cualquier duda que tengan en el futuro. Bueno, muchas gracias una vez más. Adiós.